hola amigos bienvenidos al capítulo 16 de pokémon de edición oro Heard God, llevamos 8 horas 18 minutos cierto en el capítulo anterior llegamos a Ciudad Olivo y Ciudad Olivo Nuestra Madre nos mandó algo vayas pa vayas con el campeón por más con el campeón había un escape del anterior en el 15 de un programa con el audio y... sí, me pregunté al software y me desconfiguró los parlantes y todas esas cosas no se grabó el audio del sistema no se grabó el audio entonces ahora estamos en Ciudad Olivo tiene que ir en alguna parte aquí tiene que ir aquí tiene que ir aquí tiene que ir ahí obtenemos la caña bueno eh... gimnasio creo que no está el ciriado del gimnasio ah, el faro ya me acordé un poco sí 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 Mmm, creo que Vamos a ver Ah, y hay que subir matando Debilitando a los entrenadores Duque Héctor Volador Alboroto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tenemos la amistad a tope. Vamos la campana. Y logramos sacar a Croft. Que genial Croft. Y logramos sacar a tope. 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 ¡Suscríbete al canal! 39 es más del doble de rabia que cualquier juego yo tengo la primera vez que jugué este juego no entendía cómo pasar hacia la parte de alfarro pues descubrí que era claro está evolucionado, aunque el nivel tiene 28 vamos a ir con plafi para ver una pokebola un caramelo raro perfecto tú 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 vamos a enfrentarnos al marinero Manolo con Krabi King Patrol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡1 Éter Les gusta. No puedo. No puedo. Obruna. Para que me paga. Que pena. Que pena, Ornithalr. hay que cambiar de plano aquí wow, fijo bueno, rápido que me armono, ¿no? el impacto eso es, ma'am amor a mí a mí más a mí a mí ¡Gracias! 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 ¡Holy will! ¡Nil el mate! ¡Primadre primero! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Nilo! ¿Quiere enfrentarse a Yalme? ¿Con qué Pokémon? ¡Aaah! ¿Que Yalme en este tipo de acero ahora? ¡Aaah! Carga energía Focus energy Impactor A la vez que me mató A la vez que me mató A la vez que me mató Profecía la profecía Karen ¡Uh! Golpe carácter me afecta mucho la parálisis, pero... perfecto podemos ganar no queremos ganar, es poliwit derrotamos unos derrotadores marineros super reverente ¿sabes? 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 se va a buscar la medicina de alfondo sudoquidia ¡Vamos! 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 Vamos a ver aquí, vamos a ver cuál es más preciente. Digamos cómo va, María. Súper rebelente, era para que se hagan los seres. Me compré unas pociones. qué nos mandaron pañuelos seda es el pañuelo seda, no me acuerdo fortalece los movimientos de tipo normal claro ahí lo compré es por si, por ejemplo, creamos el togepi contan 50 peces y cuántas peces tiene un picho 70, 90, 80, no mucho 50 veces no me alcanza pero no tiene más fuerte que su cuerpo sea y revivir me atostengo no tengo ningún necesito 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 7 8 1 2 3 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 22 15 15 15 16 Ok, cuenta el poder de los Pokémon tipo molado. Sería bueno esto. ¿Dar? Acro. Sí, Krobat. Una vez al ataque. Un lado ya. Con el transporte. Gente de batalla. No. Cero. 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 Nada, a ver si no hay. Esta es cool. No quiero vender. No puedes植 Plate. Sí. Restricción. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, Maite, que tenemos! ¿Dónde estar aquí? Estar yo psíquico, ¿no? Agua psíquico Agua no le va a hacer nada, ayudo Agua psíquico ¿Qué éxito tiene? Creo que no Agua psíquico Agua psíquico PENTÁCULO PENTÁCULO Vamos a acceder al KID Tum tur turururu Tum tur turururu Tum tur turururu ¿no? Y esto es... ...fondo... ...físico también. Bien. Se congeló, bueno. Una por otra. Se descongeló también. Uh, creo que no se llegue así mismo. Por lo menos surfe un ataque especial, aunque sea de mi motivo. No se lo voy a aguantar, no tiene stance. War Tortle. Eh, mordisco siniestro. Proficio. Hielo. Proficio. Surfe. Especial. Hielo. Hielo. Físico. ¿Ven como le hago a un mordisco? Pues aquí tomamos algo, pero no es suficiente. Esto es la quita en menos, ya veremos. Hielo. ¡Nas vemos el braz!! ¡S restante! ¡Gracias! 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 ¿Apaule? ¿Estále? ¿Y estarme? ¡Auuh! ¿Los traigo en serio? Ah, no voy a echarle. Pratex, ya. Un surf. ¿Los traigo en serio? Vamos a cambiar el otro. ¿Los traigo en serio? 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 Esa es la habilidad del contacto. No puede morar. ¿Los traigo en serio? ¿Los traigo en serio? ¡Los traigo! ¡Los traigo en serio! te evito el ataque contaminación, tío bien croat, muy bien hay que decir que el tentacuy aire azul nooo, se quedaron pedidos parece que es la habilidad es como la habilidad de goles no, no es la habilidad no alcanzó el nivel 29 uuuh, no alcanzo al nivel 29 un tentacruzal magia, un tentacruel ahora elena, sideback no se da gualdín, 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 gualdín Chuchu Ehhh... No hay que afilado Recordemos que Groa tiene el pico afilado Que le permite aumentar su ataque volado Y Sara, que quiere Y ok Oh ya no está Más pokémones salvajes Luego llegamos, por fin, Ciudad Arquidia Vamos a ir al centro pokémon de Ciudad Arquidia Y vamos a dejar el capítulo 16 hasta acá Que ya hemos grabado 40 minutos Vamos a guardar la partida 8 horas 59 minutos Así que estamos Bien Vamos a bajar hasta acá Y...